Hola muy buenas que tal a todos y a todas soy Cinefilocofrade y hoy domingo 20 de junio en el que si no me equivoco empieza oficialmente el verano pues tenemos una noticia que me enteré hace unos días y quería compartirla con vosotros y vosotras y se trata de un evento que se está preparando con muchísimas ganas y es una procesión magna mariana por acción de gracias que se va a celebrar en la cordobesa localidad de Puente Genil concretamente participarían todas las dolorosas que procesionan en la semana santa de Puente Genil ahí las tenéis y bueno y también participarían en este evento las dos imágenes patronales de gran devoción de esta localidad de esta ciudad cordobesa que serían nuestro padre jesús nazareno conocido popularmente como el terrible y nuestra señora de la purísima concesión imagen que he visto en directo una vez en mi vida que fue en la magna mariana cordobesa en la que participaron todas las imágenes marianas coronadas canónicamente salvo creo que la virgen de araceli de lucena que no participó pero participaron todas las imágenes coronadas de la diócesis de córdoba prácticamente la gran mayoría patronas de distintos pueblos y ciudades de esta provincia andaluza bien hablando sobre este tema de la magna antes de profundizar en ello hay que decir y recalcar que hay y en estos días muchas noticias y se están aprobando en principio si no hay ni si todo va según lo previsto pues ya hay unas pocas de ciudades y de localidades que están dando a conocer las salidas extraordinarias o eventos extraordinarios que se están preparando de cara a dichos eventos bien pero vamos a hablar de lo que nos ocupa que es de esta magna mariana en puente genil que según tengo por aquí sería el 30 de octubre y ya el nombre de memorare mediatrix mater acuérdate de nosotros madre mediadora y bajo el lema a cristo por maría se pretende esta procesión extraordinaria esta magna procesión extraordinaria con todas las dolorosas de puente genil y sus dos imágenes patronales jesús nazareno y la purísima concesión bien las imágenes que participarían que os la muestro aquí en colas en este colas serían ahí lo tienen lo digo según el orden de salida que suelen tener en semana santa en primer lugar tendríamos a nuestra señora de guía o de la guía que procesiona el sábado de pasión la imagen de maría santísima de los ángeles de la hermandad de las penas que procesionan la madrugada del domingo de ramos una jornada curiosa puesto que creo que no conozco ninguna hermandad que procesiona en una madrugada del domingo de ramos pero bueno el caso en primer lugar nuestra señora de guía de la hermandad de guía que procesiona el sábado de pasión maría santísima de los ángeles de la hermandad de las penas que procesiona la madrugada del domingo de ramos nuestra señora de la estrella de la hermandad de la borriquita que sale en la tarde noche del domingo de ramos la virgen de del amor o sea maría santísima del amor que procesiona con la hermandad de la santa cena la sagrada cena en la tarde del lunes santo nuestra señora del rosario vaya no la he incluido no aparece en el collage pero también participaría la imagen de maría santísima del rosario de la hermandad de santa cruz que procesiona el martes santo nuestra señora del consuelo de la hermandad del calvario que también procesiona el martes santo maría santísima de la victoria de la hermandad del huerto que procesiona el miércoles santo la imagen de maría santísima o nuestra señora de la amargura que procesiona el miércoles santo también maría santísima o nuestra señora de la vera cruz que procesiona el jueves santo y para terminar este primer collage que os ofrezco nuestra señora de la esperanza que procesiona también en la tarde noche del jueves santo las siguientes imágenes que también procesiona en la semana santa de puente genil serían estas siguientes esperamos un segundito que tengo por aquí la segunda parte de este collage ahora bien continuaríamos con la imagen de nuestra señora del mayor dolor de la hermandad de la misericordia que procesiona en la mañana del viernes santo formando parte del calvario del cristo de la misericordia que es una obra totalmente idéntica al santísimo cristo de la aspiración de triana el cachorro como se le conoce también participaría la imagen de maría santísima de la cruz nuevo seguidor muchas gracias bien por donde iba así nuestra señora de de la cruz que suele procesionar en la mañana del viernes santo junto a san juan evangelista yo intuyo que al ser una magna mariana a lo mejor de manera especial pues procesionaría solamente la imagen un saludo respondiendo en el chat bien y bueno que no descarto que la imagen de la virgen de la cruz procesionara sola en la en su paso a lo mejor incluso sin cruz al ser un evento extraordinario pero bueno continuaríamos con la imagen de nuestra señora de o maría santísima de los dolores que forma parte también de esta procesión del nazareno que se celebra en la mañana del viernes santo y en la que procesiona nuestro padre jesús nazareno el calvario con el cristo de la misericordia la virgen de la cruz san juan y la virgen de los dolores que es la que cierra este evento la procesión continuaría con nuestra señora de las angustias que procesiona en la tarde del viernes santo la imagen que personalmente más la dolorosa que más me encanta de puente genil que sería nuestra madre señora de la soledad que procesiona también en la tarde noche del viernes santo la imagen de nuestra señora maría santísima de las lágrimas que es la titular dolorosa de la hermandad del santo sepulcro que procesiona en la tarde del sábado santo maría santísima de la alegría de la cofradía del resucitado que evidentemente procesiona en la jornada del domingo de resurrección y el evento sería esta magna sería cerrada evidentemente por las dos imágenes patronales de puente genil nuestro padre jesús nazareno conocido popularmente como el terrible y la purísima concesión coronada bien en principio está previsto que se celebre el el 30 de octubre el próximo 30 de octubre si no hay ningún ningún cambio ni nada de eso pero se tiene previsto esta fecha a día de hoy pero puente genil no es la única vemos que poco a poco se van sumando porque en principio tenemos esa magna para el 25 de septiembre en Málaga más el añadido de la exposición de la exposición de las imágenes que estará en la catedral y ese vía crucis que se celebrará en cuaresma también hablamos de la provincia de Córdoba con puente genil pero también he leído y he visto rumores de de una salida extraordinaria en el mes de noviembre de la hermandad de la borriquita en Palma del Río para 2022 no sé si a comienzos de este año habría una prevista con la hermandad de la esperanza de la Rambla y bueno y hoy mismo hoy domingo 20 de junio nos hemos enterado de que habría salida extraordinaria el 5 de diciembre de María Santísima de la Candelaria en Sevilla y el 27 de noviembre unos días antes pues si no me equivoco sería la de nuestra la de su titular Cristífero el señor de la salud en un viacrucis de manera extraordinaria así mismo se van uniendo otras ciudades otras localidades que van dando pinceladas y van preparando cosas de eventos extraordinarios en el caso de acontecimientos magno ya tenemos si no hay ningún cambio una magna en Málaga el 25 de septiembre y el 20 de octubre tendríamos esta en Puente Genil en el caso de la de Málaga sería una magna mayoritariamente pasionaria aunque participarían también algunas dolorosas bajo sus tronos de palio y en Puente Genil sería enteramente una magna mariana con la excepción de que participe una magna mariana con todas las imágenes dolorosas que procesionan en la semana santa de Puente Genil incluyendo también los patronos de Puente Genil nuestro padre Jesús Nazareno y la purísima concepción muchas gracias Jim Vila y si viva Jesucristo eso siempre muchas gracias por seguirme y por unirte y bueno ha sido un directo cortillo si lo sé pero creo que no había mucho más que comentar respecto a esto lo que me he limitado es a comentar la fecha de la procesión magna en Puente Genil y mencionando las imágenes que van a participar Puente Genil que es una localidad en la que personalmente nunca he estado pero ya la conoceré de todas las imágenes que participan sí que es cierto que conozco a la patrona la imagen de la purísima concesión porque cuando estuve en Córdoba en la procesión magna del Mater Mater Day se llamaba no me acuerdo bien pero vamos hace seis años en Puente Genil en Puente Genil no en Córdoba tuvo lugar una procesión magna el 27 de junio en la que participaron todas las imágenes coronadas de toda la diócesis de Córdoba es decir de toda la provincia de Córdoba a excepción de la virgen de Araceli de Lucena que creo que no participó pero si lo hicieron el resto de todas las imágenes coronadas canónicamente tanto de la capital de Córdoba como de la provincia es decir la gran mayoría de las participantes fueron patronas de distintos pueblos y ciudades de Córdoba y entre ellas estaba la patrona de Puente Genil de Puente Genil la purísima concesión una imagen que me encantó cuando la vi en persona me gustó muchísimo también participaron grandes imágenes y grandes devociones como la virgen de la sierra de de Cabra o la virgen de los remedios de Aguilar de la frontera entre otras pero bueno el caso es que si todo va según lo previsto y todo va bien pues tendríamos una fantástica procesión magna mariana en Puente Genil el próximo 30 de octubre ha sido un directo muy cortillo de un cuartito de hora nada más pero era meramente informativo y comentar un poco esta noticia Puente Genil que tiene una de las semanas santas más reconocidas y destacadas ya no solo de la provincia de Córdoba sino también de la comunidad de Andalucía en sí puesto que es una semana santa con un carácter y que tiene unas costumbres y una particularidad magnífica que la hacen única e increíble y que yo personalmente la recomendaría si algún año en carta de que puedo conocer su semana santa pues lo intentaría pero sí que es cierto que estas procesiones magna es una oportunidad muy buena para poder conocer la buena mayoría de las imágenes que allí procesionan en este caso de las dolorosas que desde el sábado de pasión hasta el domingo de resurrección recorren las calles de Puente Genil así como la participación de sus dos grandes devociones patronales Jesús Nazareno apodado como el terrible que procesiona cada mañana de Viernes Santo y la purísima concesión que tiene su procesión y sus fiestas evidentemente en lo que viene a ser la jornada de la Inmaculada Concesión en el 8 de de diciembre si me he equivocado en algún dato por favor que alguien me lo diga y me corrija bueno espero que os haya gustado este directo y ya sabéis que ya sea sobre eventos cofrades o cosas relacionadas con el mundo del cine pues aquí estaremos y comentaremos ha sido un directo bastante improvisado lo sé pero bueno espero que os haya gustado recordad que en el perfil tenéis los enlaces a mis redes sociales a las redes sociales del canal y que aunque haya personas que estén yo no me arriesgo todavía y todo eso yo hablo desde mi punto de vista personal yo estoy cansado de tanta negatividad de tanto pesimismo es cierto que hay que ser realistas sí pero tampoco hay que hundirse y no es por pecar de optimismo pero yo pienso que si ya el otro día el consejero de sanidad de aquí de Andalucía dijo que de que de que en septiembre podría ya volver a celebrarse procesiones si todo va bien pues no tiene por qué pasar nada ya se están celebrando otros eventos ¿por qué no procesiones? siempre hay que que ser prudentes por supuesto pero yo tengo un poco de esperanza y pienso de que estos eventos que están programados yo pienso de que Málaga va a tener su magna el 25 de septiembre y Puente Genil va a tener su magna Mariana el 30 de octubre si a lo mejor hubiera que retrasar estos eventos pues se retrasarían seguramente pero bueno no sabemos ni siquiera que ocurrirá mañana así que de momento lo único que podemos hacer es que ya hay algunos eventos algunas salidas extraordinarias que ya se están trabajando y están programadas cuidaos mucho y nos vemos en un próximo directo vídeo o lo que sea feliz domingo a todos y a todas no no Gracias por ver el video.